Este era el gesto de Vinicius Jr. con Toni Kroos después de la asombrosa asistencia que el alemán brindó a Vinny quien marcaba el primero del encuentro. La lectura de juego de Kroos es impresionante indicando donde va a meter el pase incluso antes de que el balón le llegue a los pies. Vinny marcaba su gol pero no se olvidaba de la descomunal asistencia de Kroos y reconocía al alemán con este gesto. Me rindo a tus pies por el brutal pase que me diste. Kroos vivió un partido aparte contra su ex afición que lo silbó, sin embargo el alemán tuvo un gran partido. Con el empate a 2 en el marcador el MVP del partido fue para Vinicius, el protagonista de un doblete en esta ida de semifinales. El brasileño se agiganta en los partidos importantes y su MVP de esta noche es evidencia de ello. Al término del encuentro Toni Kroos era consultado sobre el futuro del Madrid, si ve a Mbappé jugando con Bellingham, Vinicius y Rodrigo. La respuesta de Kroos es contundente y no da titulares a la prensa. Thomas Müller y Chouameni protagonizaron un momentazo ante las cámaras. Mientras Müller hablaba con los panelistas interrumpía diciendo que Chouameni estaba escuchando la táctica para el partido de vuelta. Así ha sido el divertido momento de Müller y Chouameni. Con el marcador empatado a 2, la llave se define en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles 8 de mayo.